En la Fiscalía se presentaron varias denuncias por este problema de costales de río negro. Nosotros pudimos advertir ahí que se han dado algunas irregularidades constitutivas de delito. Más tarde que temprano presentamos requerimientos contra algunas de las personas que de forma ilícita vendieron las tiras ahí en cristales. Y quiero repetir, como lo dije en la reunión anterior, el problema que se genera con la producción de las minas ciencias de los cristales. Es el mismo patronato que autoriza la venta de 30 manzanas de tierra. Es el mismo patronato. Entonces la corrupción se genera dentro de la comunidad. Normalmente la Fiscalía de las Emias y de los pueblos indígenas normalmente acusa a terceros particulares que van a entrometerse dentro de los problemas de la comunidad o van a adjudicarse terrenos dentro de la comunidad. Pero este caso particular involucra la corrupción de la propia comunidad. Entonces yo creo que ese problema normalmente ustedes lo hubiesen resuelto. Porque si no media esa participación de los miembros de la comunidad, no tendríamos ningún problema en esta ley. Pero ya lo ganemos. Entonces acusamos a dos miembros del patronato que autorizaron la venta de 30 manzanas en la comunidad. También acusamos al registrador que registró pues, bueno, ahí se autorizaron 30 manzanas. Pero después una señora le vende a un canadiense, le vende 76 manzanas. Entonces el registrador, el registrador registra esto, entra gente entre 6 manzanas y legaliza, legaliza pues esa propiedad. Por esa es la razón que nosotros no podemos acusar al canadiense, ¿verdad? Porque hay una legalización de esta propiedad por parte del registrador. Pero ¿cuál es el objetivo del trabajo que van a hacer las personas de vida? Pues los técnicos de vida. Es determinar, ya lo habían denunciado, que aparte de estas 76 que están registradas, este señor canadiense tiene más de 300 manzanas. Entonces si se excede una manzana en la gente de los 6, entra en el registro puente de usurpación. Con media manzana que se excede, entra en el registro puente de usurpación. ¿Qué pasa con estas 76 manzanas? Con estas 76 manzanas, en el plano de los demás, que es lo que yo mamé, yo no puedo acusar al canadiense. Pero ustedes si tienen una acción civil, y la respuesta pues, en el canadiense es una acción de nubilidad. Esa acción busca pues que estas tierras vuelvan al poder de ustedes, porque el único que tienen que juzgar, son tierras comunales. Y por lo que dice el convenio 169, y por lo que dice la ley de la propiedad, esas tierras tienen el carácter de intransferir. Es decir, es ilógico, es imposible que se transfieran, se pueden transferir irregularmente, pero en el fondo no son legales. Es como que yo quiera vender la punta, pero no puedo venderla porque no es mía, y no tengo poder para venderla. O como que yo quiera matar a muertos, pues yo voy a matar porque está muerto. Entonces es imposible vender esas tierras. Gracias.